Pienso en lo que me equivoco y si me mando moco El humano vino al mundo pa' chocarse con su jopo Nunca me copo, la paciencia es como un copo De nieve cerca de las paredes de un volcán roto A veces anoto lo que noto, en mi blog de notas monto Una bomba copro y de un soplo la exploto Sin apoyo de papi me curti a los 18 Sé que esto lo hago gratis pero eso va a cambiar pronto Me la chupa el prejuicio, ya lo saqué cagando Que digan lo que quieran pero que sigan muleando Yo jodo al sistema sin papel y sin un mango Pero donde esto se escuche esas se están arrodillando Y ya pasó, va a pasar y está pasando Lo que ayer eran forros nos van necesitando El que llamaba la gorra porque estábamos porreando Está en primera fila agitando un pibe rapeando Eso es evolución, eso es curtir el mambo La música argentina no solamente es el tango Hay pibes que se sientan a producir tranochando Y hay giles que se inventan que somos vagos bastardos Como si la vida sería dentro de una empresa Ejemplo de eficacia, liderazgo y obediencia Digan lo que quieran pero esa vida está hueca No le regalo mi tiempo una corbata sin cabeza Yo soy un rebelde casi por naturaleza Antes acataba las órdenes sin vergüenza Hasta que me di cuenta que hay curros sobre la mesa Que hay maestros que son burros y solo propagan carencias Excluido social, así me etiquetó el estado Por no pagar impuestos y relajarme demasiado Por salir con los puestos y no cartelar los comprados No digo cuánto cuesto porque está todo re caro Y anda a saber cuánto tendría que valer En mi show pasa algo único, se riza la piel Aunque soy solo un súbdito de un público sensei Muchos le dicen hip hop, yo le digo mi burdel Porque acá con tres placeres y no hablo de mujeres Me conformo con una leva gel al uno un jueves Hablo de ese ritmo y el traqueteo de los trenes El humo que consumo y volver a casa re gede Todos me preguntan si quiero volver a ese nene Le respondo que ni en pedo porque el pasado duele Hubiera querido nacer con estos poderes Pero tuve que golpearme para romper el ADN Y para terminar con esta carta Quiero escribir mi vida y mandársela a la parca Para que mi historial no tenga bandera blanca Piso al infierno sabiendo que rompí este sistema chanta Sistema chanta Me voy al infierno sabiendo que rompí este sistema chanta Sistema chanta